Tu canal de v.com, lo vas a ver. Uno, dos y tres. Si cada día te espero a ti, si vendería mi voz por ti, me he perdido en un mar de recuerdos y no quiero salir sin ti. Perdón, perdón, perdón. Estoy rendido. Podemos hacer una paradita y seguimos luego. ¿Qué será? Me acompaña afuera un momento. Pero bueno, ¿y ahora qué pasa si estabas saliendo de rechupete? ¿Y qué sabemos? ¿Qué pasa? Te quería decir que... que ya me he quitado el casco. Y que voy a resarte. Así que si quieres pintarte los labios o lo que sea, pues... Ya. Es que aún no estoy preparada. Tengo que esperar un poco. No pasa nada. Perfecto. Tú tomas de tu tiempo, ¿eh? Vale. Ya. No. Todavía no. No sé. Si quieres, podemos ir a otro sitio a lo mejor. No, no. 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 No, no.